Buenas gente, Oldgamer acá y bienvenidos a Warfame. En el video de hoy tenemos un tema especial, voy a hablar, sí, al fin voy a hablar de lo que sería mi raid ideal dentro de Warfame. Fueron muchos en los comentarios que me pidieron que hable sobre lo que sería este tema. Así que voy a tratar de hablar en base a la experiencia que tengo en tantos otros juegos de estos géneros, como puede ser World of Warcraft, como puede ser Destiny, como puede ser Division, como puede ser Final Fantasy. Así que voy a tratar de poner toda esa experiencia que fui ganando a través de todos estos años de jugar juegos online masivos. Y voy a tratar de poner toda esa energía y hacer una gran raid para lo que sería Warfame, de diseñar quizás momentos en la raid, de tratar de hablar de cómo querría que sea el looteo para que esa raid siga siendo interesante hacerla durante mucho tiempo. Así que, ya saben, si les interesa este tema, quédense porque ya empezamos. Bueno, para empezar a hablar de lo que es este tema, les cuento que Warfame tenía dos raids, muchos saben esto, pero los que empezaron a jugar en los últimos meses seguramente no lo sepan. Tenía dos raids, una se llamaba la ley de la retribución y la otra el veredicto de Jordás, y las dos raids fueron removidas totalmente del juego. Y una de las razones por las cuales sacaron estos contenidos es porque la gente básicamente no las hacía, en su mayoría, obviamente, siempre hay gente que la solía hacer, pero realmente creo que ellos se centraron en eso como para definir que ahí tenían un problema. O sea, si alguien está jugando muy poco un contenido, quiere decir que tenemos que revisar ese contenido, y sobre todo si es un contenido tan importante o de tal importancia como son las raids en este tipo de juegos. Así que, me parece que está bien que las hayan sacado. Este tipo de misiones que se llaman raids supuestamente tiene que ser el evento máximo que tenemos en este tipo de juegos. Tenemos que juntarnos con compañeros para poder hacerlos, tenemos que sacar los mejores luteos, tenemos que hacer todo eso, pero sobre todo tenemos que divertirnos. Este tipo de contenido es para divertirse. Y básicamente, en eso fallaban las dos raids que teníamos en Warfame. Quizás el veredicto de Jordás fallaba más todavía. Me parece que la ley de la retribución está un poco más cerca a lo que es un contenido de una buena raid. Igualmente quedaba lejos, pero está más cerca de lo que era el veredicto de Jordás. Para ir cerrando la charla de lo que serían las viejas raids, como para resumir un poco y ya meternos en el diseño de lo que para mí tendrían que ser las nuevas, me parece que donde más fallaban las viejas raids es en el núcleo de concepto. Me parece que el núcleo de concepto de lo que eran las viejas raids estaba basado en lo que es una mecánica de puzle de consolas, en los cuales no lleva a ningún lado. O sea, tenemos que ir avanzando de lugar en lugar, de nivel en nivel, activando distintas plataformas, distintas combinaciones, que era totalmente engorroso, pero sin mecánicas de combate, sin diseño totalmente increíble de escenario, sin músicas épicas, sin momentos épicos. Y me parece que en eso radicaba su principal falla, en el núcleo de concepto. Me parece que estaban mal diseñadas. Entonces, ahí es cuando empiezo a pensar en todas las cosas buenas que podría tener este juego. Imagínense, con la cantidad de armas que tenemos, con la cantidad de Warfem que tenemos, con la cantidad de habilidades que tenemos. Imagínense la raid que tendríamos que tener. O sea, tendría que ser de las mejores. Como el resto del juego básicamente está entre los mejores de su género, me parece que en la raid tendría que ser uno de los mejores exponentes también. Bueno, vamos a empezar con lo más lindo. Vamos a empezar a hablar de cómo sería mi raid soniada dentro de nuestro querido juego. Estamos viendo Lua de fondo, y eso no es casualidad. Básicamente porque me gustaría que la raid sea en Lua. Ojo, que no sea ninguno de los escenarios que solemos visitar en distintas misiones, pero sí que sea algo exclusivo de Lua dentro de la misma Lua. Así que eso es algo que me gustaría ver en un futuro, que la raid principal del juego sea en Lua. Otra de las cosas que me gustaría ver es que no sea basada, como decía antes, en hackeo de consolas. No digo que no haya alguno, pero que toda la complicación de la raid no radique en eso. A eso voy, valga la redundancia. Quiero que la dificultad de la raid pase por combates épicos, y básicamente por plataformas y por distintos encuentros con distintos enemigos. Pero no por hackear una consola. Vamos a poner como ejemplo como sería el desarrollo de esta raid. Vamos a tomar cuatro momentos. Uno sería la entrada, lo que sería el castillo principal. La otra sería ya dentro del castillo una parte de plataformas. Y después serían los dos encuentros finales. Enemigo en semifinal y enemigo principal, en lo que sería el encuentro final. Vamos a hacer de cuenta que en la primer parte, lo que sería abrir la puerta del castillo. Imagínense un castillo impresionante en Lua. Abrir esa puerta sería como hacer una defensa larga, con enemigos de muy alta dificultad. Pero que también, cada tantas oleadas, venga algún enemigo en particular que deje algún material que tengamos que ir cargando la puerta. Hasta que la puerta llegue a su máximo y podemos entrar. Así que eso sería mi entrada a la gran raid. Una vez que ya estemos adentro de lo que sería este castillo, porque mi cabeza básicamente lo tengo como si fuera un castillo totalmente espectacular. Una vez que estamos acá adentro, vamos a tener que empezar la parte de plataformas. En la cual vamos a necesitar distintos huérfens. Huérfens que den energía, huérfens que tengan control, huérfens que tengan daño. También algunos invisibles, porque ¿qué pasa en esta parte? Hay muchos enemigos que nos van a estar haciendo daño. Nosotros vamos a tener que ir de un punto A a un punto B, pero no todo el equipo. Vamos a tomar en cuenta que seríamos 8 jugadores. Los 8 no van a ir del punto A al punto B, sino que se va a tener que dividir el equipo en 2 para poder mantener una plataforma y que el equipo pueda ir al punto B. Entonces, después, una vez que están en el punto B, lo van a tener que defender y los que están en el punto A van a tener que ir al punto B también. Entonces, ahí están todos juntos en el punto B y después otro equipo se va a quedar a aguantar la parada en el punto B y va a ir al punto C. Y así sucesivamente. Entonces, creo que acá va a empezar a brillar las distintas configuraciones de equipo y empezamos a sacar el potencial de todas las distintas habilidades que tenemos en todos nuestros Warfems. Bueno, vamos a ir cerrando lo que es el primer capítulo de esta miniserie donde vimos las dos primeras partes de lo que sería mi raid soñada en la cual, como vieron, traté de potenciar un poco las fortalezas de Warfem. No, porque si en un array, que es el contenido estrella que tenemos en este tipo de juegos, nos centramos nada más en el orden de activar ciertas consolas para abrir cierta puerta, estamos desaprovechando todo el potencial que tiene este juego. Y yo lo que estoy haciendo es todo lo contrario. Tratar de potenciar todas las fortalezas que tiene, las team con que podemos formar entre los distintos Warfems y habilidades, llevar las mejores armas, tratar de tener un momento épico atrás del otro y es lo que traté de dejar asentado en esta primera parte. Y bueno gente, hasta acá el video. Espero que les vaya gustando lo que es mi raid soñada. Quiero ver los mensajes en los comentarios de qué opinan de estas dos primeras partes. Recuerden que en el próximo capítulo de esta miniserie vamos a ver las dos últimas partes de esta raid, lo cual es quizás lo más épico que tiene, pero también vamos a hablar del looteo que tengo pensado. Tengo pensado un looteo en mi cabeza que sería excelente para seguir haciendo esta raid a largo plazo. Así que tengan eso en cuenta también. Voy a dejar, antes que me olvide lo digo, voy a dejar glifos para todas las plataformas, así que eso búsquenlo en la descripción de este mismo video. Voy a dejar para PlayStation 4, para Xbox One y para PC. Así que los que quieran el glifo del Gamer 7, vayan corriendo porque saben que se lo llevan bastante rápido. Nos vemos en la semana con mucho más contenido. Como digo siempre, a disfrutar de los videojuegos. Adiós amigos.